Música Yo mismo me silencio cuando llega el sentido de llorar como un niño Un día entenderás, era más importante que estuvieras contenta Lo que siento no importa, pero muero por quedarme No sé a quién le estoy mintiendo, si por dentro me estoy muriendo Yo te quise como se quiere, pocas veces bebé tú eres La que me tiene el cora podrido, siempre te escribo, estoy ofendido Tus recuerdos me persiguen, aunque me obliguen que te olvides Música Música Todo es gracias a ti No sé a quién le estoy mintiendo, si por dentro me estoy muriendo Yo te quise como se quiere, pocas veces bebé tú eres La que me tiene el cora podrido, siempre te escribo, estoy ofendido Tus recuerdos me persiguen, aunque me obliguen que te olvides Música 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 Música